Terminamos en una reunión este cliente, un abogado y yo porque esta persona me dijo que me iba a demandar Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy me voy a maquillar con ustedes mientras les cuento mis peores experiencias como fotógrafa con algunos clientes para que a ustedes no les pase lo mismo que a mí me pasó y si conocen a alguien que pueda estar pasando por una situación similar por favor, compártanle este video recuerden que tengo Instagram, que tengo TikTok, donde también pueden ir a seguirme si no están suscritos pueden suscribirse y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar Ok, para esto les pedí que me ayudaran a elegir mi maquillaje porque ya estoy cansada del mismo maquillaje básico con sombra café quería algo diferente entonces ustedes votaron por este en mis historias no tengo un lila tal cual, tengo morado y es con el que vamos a trabajar, lo voy a mezclar con corrector a ver si funciona voy a ir preparando mi párpado con un poquito de corrector mientras empiezo a contarles la primera historia con un cliente desastroso los voy a poner un poquito en contexto para el momento en el que pasó esto yo ya había terminado mis estudios de fotografía pero estaba estudiando cine y televisión tal vez estaría en segundo semestre, no lo sé solo tengan eso presente ok, pues resulta que este cliente me contrató por 5 fotos me dijo que eran fotos súper sencillas y para los que no tienen experiencia esta es de las preguntas que más te pueden poner nervioso y es ¿cuánto me cobras? no sé si ya les dije esto pero ese era el primer cliente con el que yo trabajaba yo nunca había cobrado por mi trabajo entonces quedé pues, ¿qué te digo? voy a empezar con el delineado oigan, yo no tengo nada de experiencia con delineados gráficos y lo que voy a hacer es primero hacer todo el delineado negro y luego voy a rellenarlo como con el tono lila que vamos a preparar creo que esto nos pasa a todos al principio y es no saber cuánto cobrar ni cómo cobrar y para esto de verdad creo que hay varios videos en YouTube que les pueden servir para guiarse un poco en mi caso yo no sabía a quién preguntarle tampoco ni siquiera sé de dónde saqué el precio que le dije pero le cobré por el trabajo de las 5 fotos 60 mil pesos colombianos alrededor de 16 dólares 16 dólares fue el precio que le puse a mi trabajo en ese momento cuando le dije al cliente el precio que yo había pensado él me dijo que esto era muy caro para él y que él conocía a alguien que le hacía cada foto por 5 mil pesos ni siquiera 2 dólares por foto además que cómo le iba a cobrar eso si yo no había terminado mis estudios eso fue lo que me dijo como se supone que hacen para que esto les quede simétrico no entiendo sé que esto va a verse medio desastroso pero voy a hacer lo mismo que hice acá para preparar el morado algo así no sé si lo alcancen a ver bien tampoco sé si va a funcionar pero vamos a intentarlo creo que ese punto el punto de haber escuchado que mi cliente decía que no le parecía que le cobrara eso que estaba muy caro que otra persona se lo hacía mucho más barato cuando ni siquiera yo estaba cobrando lo justo por mi trabajo es una señal de que por ahí no es y es mejor que no trabajes con ese cliente porque al final es más lo que te ahorras que lo que ganas en fin esta fue una señal que yo ignoré yo dije no pasa nada vamos a seguir trabajando con él es mi primer trabajo tal vez es mientras me acostumbro a trabajar con clientes no todos los clientes son malos entonces no es algo a lo que vamos a acostumbrarnos hice el trabajo por 16 dólares y el día que fui a tomar las fotos me di cuenta que no eran tan sencillas como el cliente me había dicho no eran 5 fotos eran 5 fotomontajes que me iban a llevar muchísimo más tiempo muchísimo más trabajo muchísimo más tomas ni siquiera sé por qué seguí trabajando con ese cliente y como no tenía experiencia tampoco sabía cómo decirle que en realidad el trabajo era mayor además porque ya le había cobrado no sabía cómo decirle que ese trabajo valía muchísimo más no supe nunca cómo decirle todo esto y además él necesitaba las fotos para imprimirlas en una calidad muy alta que las iba a utilizar en una feria y eran casi que murales entonces tenían que verse bien y créanme yo solo pensaba en todo el trabajo que tenía que hacer por 16 dólares ok pues al final entregué el trabajo el cliente me pagó y tiempo después entré a trabajar a otro lado como fotógrafa y en este lugar yo tenía un jefe así que decidí contarle mi historia y preguntarle cuánto en realidad debí haber cobrado por el trabajo que yo había entregado casi me da algo cuando mi jefe me respondió bueno mínimo deberías haber cobrado 500 dólares y yo ah fuck de verdad no sean como yo siempre que vayan a trabajar con alguien infórmense de cuánto realmente deben cobrar hay cursos donde les enseñan cómo hacer esto entonces sepan realmente bien valorar su trabajo porque además esto es lo que muchas veces daña la industria que no sepamos cobrar y luego siempre hay este tipo de clientes que dicen no pero es que fulanito lo hace más barato ok voy a ir con la siguiente historia y esta vez pequé por ingenua esta vez trabajé con un cliente con el que ya varias personas me habían dicho que no era muy bueno trabajar me advirtieron que era un cliente problemático pero yo lo que pensé fue como no tendría por qué tener problemas conmigo porque yo soy muy profesional en mi trabajo entonces no veo por qué existiría algún tipo de diferencia entre nosotros dos ok esta persona desde el principio se portó muy amable conmigo creo que me había contratado para 30 fotos aproximadamente pero para esto tienen que saber que tú como fotógrafo entregas 30 fotos pero tomas al menos unas 150 para poder elegir de esas las 30 que vas a entregar cuando esta persona me contrató yo le conté la manera en la que yo trabajaba y le dije que lo que yo hacía para que ella pudiera elegir las fotos finales era que yo se las enviaba todas las 150 que yo había tomado en calidad media y con marca de agua que esto es algo que se hace siempre en fotografía para poder proteger tu trabajo porque tú no sabes con qué intención te está contratando ese cliente y puede que es con un muy buen cliente pero no toda la gente es buena entonces es algo que se maneja siempre cuando el cliente tiene que elegir las fotos y tú debes enviarle todo el trabajo que hiciste el caso fue que ella me dijo que no tenía ningún problema con esto que está bien, que lo entendía perfectamente y yo dije ok, todo hasta aquí va muy bien algo en lo que yo fallé y debo reconocer es que yo dentro del contrato que tenía con esta persona nunca le especifiqué eso que les acabo de contar resulta que cuando le entregué las fotos a esta persona se puso histérica me dijo que jamás habíamos acordado esto que como se me ocurría a mí que si acaso yo estaba pensando que era un ladrón que su intención no era robarse las fotos que como se me ocurría a mí faltarle el respeto de esa manera y yo así de ¿qué? ¿qué está pasando acá? no entiendo y para concluir esta historia terminamos en una reunión este cliente, un abogado y yo porque esta persona me dijo que me iba a demandar así como lo oyen yo sinceramente para ese momento no quería tener más problemas así que decidí ceder a todo lo que ellos me estaban pidiendo les entregué las fotos como ellos me las estaban pidiendo yo ya quería salir de eso fue de las peores experiencias que he vivido de verdad me sentía tan intranquila trabajando con esa persona y sí, al final les entregué las fotos ellos me pagaron pero terminé entregándoles 150 fotos en alta calidad cuando ellos solo habían pagado por 30 sí, por favor no sean como yo no lo repitan no es necesario que pasen por esto se los digo ahorrense de sus problemas siempre que tengan la posibilidad de hacer un contrato con sus clientes háganlo y sean lo más específicos posibles así ustedes digan no, pero es que yo ya se lo mencioné no es necesario ponerlo en el contrato créeme, sí lo es ok, ya me apliqué pestañina y para ser mi primera vez haciendo delineados gráficos siento que no está nada mal yo no tengo mucha experiencia en esto pero si a ustedes les gustan este tipo de videos prometo practicar más maquillajes diferentes y comprar más cosas delineados sombras de colores en fin díganme ustedes en los comentarios solo por probar combiné esta sombra con este iluminador y creo que ponerlo encima de lo morado va a hacer que se vea muchísimo más bonito les voy a contar rápidamente la tercera historia y ustedes por favor díganme si alguna vez les ha pasado algo como lo que les acabo de contar en este video en esta ocasión me contrataron como fotógrafa de bodas y las personas que me contrataron eran conocidos míos entonces me dijeron que por favor les hicieron un descuento que ellos estaban organizando todo que tenían un presupuesto limitado y dije ok pues Camila la Generosa decidió hacerles el 50% de descuento por las fotos y lo que organizamos fue que la mitad del pago lo hacían antes de las fotos y la otra mitad cuando yo les entregara todo el trabajo hasta ahí todo bien bueno más o menos el día de la boda ellos no contaron con separar el tiempo para la sesión de fotos en pareja en las bodas esto siempre se hace y por lo general dura más o menos una hora pues no ellos omitieron ese pequeño paso así que contábamos con 20 minutos para hacer toda la sesión de fotos de los novios cosa que es muy poquito tiempo 20 minutos se pasan volando yo di lo mejor de mí para que esas fotos salieran bien para que el tiempo rindiera todo bien 15 días después yo ya estaba enviándoles las fotos en calidad media y con marca de agua para que ellos pudieran elegirlas y ellos me respondieron con las fotos que habían seleccionado yo realmente no sé qué me pasó con estas fotos me emocioné porque era una boda no sé en qué estaba pensando pero me senté a editar foto por foto que ellos habían seleccionado normalmente lo que se hace en fotografía de bodas es hacer una colorización para que todas las fotos se vean armoniosas para que tengan un estilo definido que es lo que marca el fotógrafo pero yo no sé a mí qué me pasó con esas fotos me senté a hacerles corrección de color degradados algunas hacerles montaje incluso me puse a hacerle profilaxis a la novia en casi todas las fotos y aquí de verdad quiero decirles no sean como yo sean consecuentes con lo que les están pagando si los contrataron para un trabajo estándar entreguen un trabajo estándar hasta ahí no regalen el trabajo al final hice toda esa edición por nada porque esta es la fecha en que todavía no me han terminado de pagar las fotos muy bien ahí ellos jamás volvieron a contestarme el teléfono jamás volvieron a contestarme los mensajes nunca pudimos coordinar cómo íbamos a entregarle las fotos en fin de verdad fue todo un tema años después el novio me buscó se disculpó conmigo me entregó un adelanto de lo que sería el pago final que igual no era el pago completo y para esto quiero decirles que siempre que ustedes trabajen con un contrato deben saber que el contrato tiene una fecha de vencimiento y ustedes no están en la obligación ni de conservar esos trabajos cuando las cláusulas se incumplen ni mucho menos de entregarlos después valoren su trabajo y valórense a ustedes como profesionales siempre y no les miento es frustrante que en carreras como fotografía música, ilustración, artes la gente quiere que siempre les regales tu trabajo no lo valoran como cualquier otra profesión siempre vas a encontrar a alguien que te diga ay pero no es tan difícil lo que estás haciendo o no te demoras nada mi hijo de 10 años podría hacer lo mismo que tú no, no puede hacer lo mismo que yo señora porque yo estudié para esto entonces no hable de lo que no sabe por favor estas son algunas de las experiencias que yo he tenido con clientes no quiere decir que todos los clientes sean malos así que no es algo a lo que deban acostumbrarse cuéntenme en la parte de abajo si ustedes también han conocido a alguien que suele desprestigiar el trabajo de los demás o si han tenido alguna experiencia similar respecto al look estoy impresionada no quedó para nada mal ¿qué piensan ustedes? les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós ¡Muah!